que hubo le mi gente que hubo le que hubo le por la ola como están como están cielo azul cielo nublado saludos a cielo azul que fue la persona que llegó primerito aquí está en vivo con el judas patas peludas bienvenidos todos como ando feliz me dieron ganas de hacer un en vivo ahorita temprano y pues aquí vamos a cotorrear con ustedes vamos a esperar que se conecte la raza vamos a esperar que se conecte la raza de ego terry terrentería con esta chulada de amiga como esta terrentería que polla aquí siempre acudas patas peludas como andamos amiga terry rentería como andamos e como andamos como andamos bienvenidos maría torres también mayra torres patricia castellón de saludos freddy buen día dios te bendiga gracias igualmente buen día dios me la bendiga marta e gutiérrez saluditos a marta e gutiérrez bienvenida mar martine simón dice saludos freddy torres el judas desde saltillo será saltillo coahuila saluditos helena linares de cortez dice hola hola saluditos ya iba esta chulada isabel hernández cómo estás amiga guapa lisbeth gonzález dice holi hola amiga cómo estás santana sierra dice cómo estás que fútbol es santana sierra de donde menos nos saludas a ver diga mi viejón cómo está aquí ando contento y me dieron ganas de ser un en vivo ahorita tadeo saucedo dice saludos ahorita todos hola freddy dice laura villalobos ahorita laura villalobos yara gómez dice hola freddy torres el judas saludos cordiales desde san jose california saluditos hasta san jose california amigas lao laurita ya llegó bienvenida cómo estás carmen león cómo está carmen león también vamos a empezar aquí tengo una cazuelita y una y un platito nomás una cazuela un platito una tacita y una tablita para la cocina lo único que tengo socio así que vamos a terminar rápido en lo que se conectan a ese félix martín siempre llega con todo el viejón con sus cines estrellas félix martín tranqui gonzález tranqui gonzález parece que es la persona que nos comenta de colombia bienvenida a marta esther dice hola freddy saludos buenas tardes hola buenas tardes cómo estás en miguel trujillo saludos aquí en que en texas es que en texas no sé dónde es que en texas pero saluditos hasta por allá es la manera hora de lonche en la mera hora de lonche y se me lo cuya en mil cuya pues me voy a hacer lonche viejón ahorita voy a hacer algo bien rápido algo rápido de cocinar algo sencillito facilito algo que comíamos seguido ya en la patzingana ustedes saben cuando la gente es de bajos recursos come mucho mucho comida mucha comida así sencillita así como lo que voy a comer y ahorita ya despertó mi pollo pibu dice el aula ahorita no el niño se levanta a las seis de la mañana y laurita viles que te pasa chiquilla que te pasa me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa se levantó se levanta siempre como las 67 alma morón de silva salentos alma morón de silva que anda aquí apoyando alma carter nos dice hola excelente día freddy igualmente y para usted también gabi valderas dice hola bendiciones buenas tardes buenas tardes bienvenidos todos los nuevos me quedan contento también porque ya este ya en un rato más vamos a llegar los 29 mil gracias a los borregos que andan insultándome todavía siguen insultándome en el ruido que subí anoche el niño de buenas noches ya que subí no hay buenas noches donde donde lo estoy haciendo reír andan con todos los borregos ahí pero aquí mis en vivos casi no vienen ya lo que les digo llegan a mis publicaciones que hago y me dicen cosas para que yo me enoje y les conteste algo hay un escrito alguna mala palabra para ellos quieren reportarme por eso están con todo allá pero no me van a no me van a hacer caer en eso y aquí pues no vienen casi los en vivos porque porque éste saben que pues mientras yo no les escriba nada no me pueden reportar y allá pues dicen ah ahorita nos va a contestar me ganó yo me acabo de despertar decir laura ahorita a poco te acabas de despertar no él se levantó a las 7 me despertó a mí desde las 7 de la mañana 7 de la mañana nomás que hace como una hora y media me eche un baño yo pero me desperté de las 7 de la mañana me levanté y desayuné algo no si se levanta bien temprano el pollito maribel hernández de si saludos tu bebé está hermoso gracias maría hernández saluditos saludos desde aquí ciudad cuárez y candelaria ruiz chongo saluditos a ciudad cuárez antonio del amante de si saludos compa freddy saluditos viejón félix martínez saludame a mi esposa freddy torres el juda saluditos para la esposa de félix martínez cómo se llama su esposa viejón de orden nos saluda a ver comenten para mandarle saludos hasta allá maribel hernández de sosorio de si saludos tu bebé está hermoso muchas gracias voy a seguir subiendo fotos con mi niño y vídeos ahí tengo unas fotos que me tomó este y aquí tengo una foto de hoy así que de hoy me la mandó su mamá y me quedé dormido ahí con él casi bien juntitos le gusta dormirse junto a mí a ver yolanda velázquez dice tu bebé ponlo ahí en la cocina no mi bebé anda con su mamá mi bebé no está aquí mi bebé anda con su mamá monita dice hola freddy torres buen día hola buen día qué tal cómo está siempre bien trabajador freddy saludos dice alma isabel alma isabel pues los días que estamos por aquí en casita hay que hacer de todo hay que hacer que hacer hay que hay que este recoger hay que hacer de todo emanuel guzmán aquí andale manuel pícale hasta que te salgan polla vale que no te cobra el facebook los corazones emmanuel guzmán dice saludos parientón ya quedó lista la sorpresa en un ratito se la mando carnal ya dijiste me la mandas hola marisol marisol valencia cómo estás hola saluditos que tengas buen bendecido lleno de amor saluditos para ti para el pollito hermoso y para la hermosa mamá dice juanita herrera muchas gracias con esta regla por su bonito comentario e igualmente que tenga bonito día le mando un abrazote ni te fijes en malos comentarios mejor lee en mis mensajes freddy torres dios te bendice dice hortensia buñez hortensia buñez saluditos dios me la bendiga casi no la miro por aquí en los comentarios por eso no había saludado es que a veces se pasan entre los demás se pasan entre los demás pero aquí mientras me anden comentando yo lo voy a saludar yo ando contento yo por eso ando saludando sobre esta nación en vivo porque al rato de compro marcos se va a dejar caer la greña quiere ir a las alitas hoy y al último que pues si no hay modo de hacer ahí en vivo al rato hola may padilla por si no hay modo a rato por la música o decir cosas pues ya perdí a la sesión test en vivo para todos ustedes quedan aquí apoyando a Judas patas peludas a ver saludos de reynosa dice lidia carrizales saluditos a esa reynosa lidia carrizales lupita soto dice saludos freddy torres el Judas hola lupita soto como esta lupita hey lupita mi amor ea ea y también hay otra la de mira que linda es lupé mira que linda es lupé a ver que es más anda aquí saludos desde guasave sinaloa maría belinda saluditos a maría belinda hasta guasave sinaloa hoy te vas a cocinar ese grado de escalantes para comer rato algo sencillito algo que comemos seguido allá en mi rancho en el pueblo buenos días porque cocinas tan temprano freddy de selina marcial no ya es tarde ya es hora de comer ya es mediodía que horas allá han de vivir lina marcial o que ya es mediodía lina marcial porque esta no es cena esta es comida y estoy haciéndole en vivo ahorita porque a lo mejor a rato no puedo hacer en vivo y pues hay que aprovechar ahorita que se puede porque al rato si no puedo pues no voy a hacer en vivo verdad así que los que están aquí saluden aprovechen porque al rato si no hay modo no me voy a meter en vivo no les aseguro nada y por eso hay que aprovechar el momento freddy doña hortensia buñez siempre anda apoyando no no como la que te conté dice el aula ahorita cuál me contaste y pues hay varias terrentería dice freddy leme que pasó terrentería dime dime no me han aparecido tus comentarios pura vida freddy y beatriz girón no pues hay muchas personas que dicen que yo te voy a apoyar yo te voy a apoyar la horita pero nada más dicen pero lo bueno que feliz no miente ahí se ve quien te comparte ahí se ve que te comenta ahí se ve quien te le da corazones a todas las publicaciones que haces más bien gente nueva gente que nunca me ha dicho yo te voy a apoyar siempre me está apoyando machín y se los agradezco yo estoy checando quien me está apoyando mucho como terrentería ella nunca me ha dicho freddy yo te voy a apoyar todo el tiempo nada viendo apoyando aquí y me han apoyado en tiktok también terrentería es una vez que me han apoyado mucho y terrentería no le han metido a ningún sorteo ni nada yo siento que voy a meter las nuevas también tú la horita fíjate si hay gente que me sigue de tiempo pero si no me apoya no la vamos a meter la horita a los sorteos yo siento que vamos a meter a las personas que estén apoyando no les y que sean nuevas tú la horita porque hay muchas nuevas que están apoyando más que otras que que me siguen de tiempo pero no no más no más se meten a lo mejor pero no no me he fijado yo en los vídeos anoche me volví tarde por estar checando y cuando están a la gente hay mucha gente nueva muchos comentarios nuevos de mucha gente que está apoyando a estar y el nuño salud salgón par y el nuño ahí me anda comentando las publicaciones sería el nuño también otras otras personas de otras páginas me andan apoyando ahí y me andan comentando también me andan apoyando últimamente el sarramírez dice hola amiguito cómo estás el sarramírez si ya les digo así es la horita así que ya sabes vale ya sabes vale vale a ver luciana mary la güerita dice hola saluditos cómo estás güerita la güerita también últimamente me han apoyado mucho aquí en mi página es una de las nuevas de las que van apoyando mucho la horita y yo siento que ellas van a van a contar ya para los sorteos que vienen ya la vamos a meter el en ortiz saludos el en ortiz el en ortiz la he visto de vez en cuando aquí en labor y también me aparece quien quien me comparte el de hecho la mañana me apareció que la bolita compartió la foto que subí de una batería que me esa me la hicieron ahí no sé cómo se llama el compa que me la hizo me hizo ese detalle le puso la foto donde estoy con mi con mi niño y me está dando ganas de mandar hacer así al rato de compa marco sabe de todo ese rollo le voy a preguntar dónde puede mandar hacer uno eso para ponerle la calca mi batería enfrente así con esa foto con mi niño me gustó la idea dice terrentería ariel no es una persona bien sencilla al otro día le jugué unas batallas también ariel no yo nomás que ustedes no estaban le jugué unas batallas al viejón como unas 34 de hecho le gané ese día si ahí anda apoyando ariel anda comentándome y como vi que me anda comentando yo también fui a su página y le comenté un vídeo que subió con su esposo donde le está regalando un ramo de flores liliana rendón dice hola saludos a liliana rendón contesta compa dice feliz martínez comenta lo que pasa no sé cómo ande el face ahorita comenten los que no les he leído los comentarios a mí no me aparecen casi comentarios están muy lentos no sé si usted quitando fe no me aparecen casi no me aparecen corazones me parece nada santiadillo no me aparecen casi likes y freddy a mí me gusta mucho como eres mandame saludos aquí de san jose dice guillermina fernández hola guillermina fernández como están saluditos francis arguelles anda apoyando también mucho últimamente por aquí anda los que no les he leído vuelvan a comentar por favor vuelvan a comentar porque no a ver a ver félix martínez dice freddy torres el judas salúdame a mi esposa judith juárez claro que sí félix martínez saluditos para su esposa judith juárez y gracias por las cien estrellas que me dio el compa félix martínez de dónde nos saluda el compa félix martínez que todos los días anda apoyando el viejón aquí ya últimamente viviana garcía saludos si está muy bonita la foto mi freddy dice luciana mary se la voy a poner a la batería voy a investigar dónde me hacen esa calca y se la voy a poner al bombo hacia la batería se llama bombo pues el tambor verde y el buen isabel de montaño con todo con sus cien estrellas eso es todo elisa se van a enojar las borregas elisa porque anda llegando con todo flor claustro dice freddy torres el judas donde compraste el protector del cel de san judas me lo regalaron flor claustro me lo regalaron se me va a apagar el celular de que le pongo el celular aquí porque ya se va a descargar a ver tengo cargando el otro me lo regalaron este me lo regalaron una amiga mía le mando saludos a paloma mi amiga paloma que está en los ángeles ahorita la chulada que es de michoacán me lo regaló y este lo traigo con este original y es el que estoy en vivo es el que atrevo está en el regalar no es el protector de hecho me lo regaló la mamá de mi niño de ese que es el que estoy en vivo ahorita trae mi foto nomás que ya se me está jodiendo la orillita ya tiene más de un año que nos regaló de hecho fíjense no les he platicado una vez cuando yo vivía todavía ante carla que estábamos ensayando que yo hice un vídeo ahí con todos los compañeros y de hecho todavía todavía tengo esa cajita parece déjenla saco a ver si se acuerdan a ver si se acuerdan la guardé porque me gusta guardar todo lo que me regalan sea una cosa pequeña o sea una cosa para mí todo vale todo vale no le hace que no le hace que no no cueste mucho dinero para mí todo es válido y todo cuenta todo vale mucho para mí miren aquí tengo la caja la guardé y tengo todavía fíjense y esto que y la persona que me mandó este detalle la persona que me mandó este detalle que les voy a mostrar primero quiero preguntarles a ver si se acuerdan cuando yo saqué este regalo que estaba que estaba yo este en vivo a lo no era en vivo era un vídeo vamos estábamos después transmitimos en vivo estábamos ensayando a mi gente y también que creen fíjense lo que me apareció fíjense lo que me apareció déjenles muestro que andan andan pensando que la mamá de mi niño es en neralda se acuerdan de neralda la que traía pleito con jose mi hermano esa esa muchacha ya tiene hijos grandes yo le digo muchacha por respeto pues pero ya es señora tiene hijos grandes y ya hicieron tiktok donde según este a raza mira miren déjenles muestro me lo mandé hace ratito según tan diciendo que la mamá de mi niño es ella y que no sé qué ah gente nomás que cómo les muestro porque ahí sale cómo les mostraré porque ahí sale sale este sale jose cómo les mostraré cómo les mostraré cómo le pondré para que no le vean la cara pero bueno aquí está el vídeo ahí me alcanzo a ver yo con la camisa azul y ahí está esmeralda fue de la primera tocada que tuve aquí en eeuu que sale la muchacha ahí cuando jose me dice que me vaya para atrás bueno ya sacar un tiktok de eso que esa pongan atención hasta el final dicen para que entiendan bien esta mujer miren cómo rechazó a judas en ese tiempo y si no me equivoco ahora resulta que es la mamá de su hijo del judas ah raza ustedes creen esmeralda esmeralda tiene hijos hasta grandes ya es mi amiga esmeralda ya tengo uff ya tengo más de medio año que no la veo yo creo ya no hay ni que inventar la raza no y saca la última al pollito le pegaron ahí el video le pegaron ese video que chequen bien que es la mamá de mi pollito ah raza como inventan ah como inventan de cosas la raza ya ya no hay ni quien ni quien este ni a quien ponerle de mamá a mi pollito mi pollito no tiene la culpa dice yo soy esmeralda no pero otra esmeralda tu esmeralda rivero otra esmeralda esmeralda una amiga una amiga que salía en un video con nosotros conmigo o sea que estaba tomando fotos en mi primer tocada que tuve aquí en estados unidos que ella fue a conocerme fue a vernos donde está tu niño dice cristina ruiz anda con su mamá mi niño a viña francisco de salud viejón desde colinga california bendiciones soy primo de gamaliel saluditos a viña francisco si ya vi la foto está muy bonita tu batería va a quedar muy bonita va a ser única dice linda marcial si le voy a poner la foto primeramente dios también pensaron que era la güerita a poco pensaron que la güerita era la mamá de mi pollito así nos vamos a tener con la duda así nos vamos a tener con la duda eh ya luego van a ver voy a sacar otra mujer les voy a decir les voy a presentar a la mamá de mi niño y se fijan como van a llegar de chismosos y luego le dicen a uno deja que de chismes se fijan como se va a conectar gente les voy a decir les presento a la mamá de mi niño les voy a poner el título y se fijan como van a venir gente que no están ahorita aquí en este en vivo se van a meter dicen que estoy siento se van a meter al en vivo eh porque a la gente le encanta el pedo dijeran mi mamá a ver miren y les decía que a mi me gusta este guardar todos los detalles que me regalan como esta cañita me la dio Irene García Elba Cervantes dice hola saludos desde Jamay Jalisco bendiciones hola chuladas saluditos hasta Jamay Jalisco bienvenido a mi nueva página ella me apoyaba antes en mi página nomás que ya casi no la he visto aquí eh Francis Arguelles gracias por las 50 estrellas Dios se lo pague y se lo multiplique con todo lo que me dan ustedes de estrellas ya les dije yo ya les dije que primeramente Dios el 6 de enero le voy a mandar una camioneta llenita de regalos a los niños de Apatzingán va a ser con eso que me mandan de estrellas lo voy a guardar y aparte yo voy a poner una parte les voy a comprar juguetes a los niños de Apatzingán porque siempre me mandan saludar los niños de allá se acuerdan de mí se me andan apoyándonos aquí en la página gente de Apatzingán en TikTok se meten a apoyarme hasta mis sobriniños ya andan apoyándome por ahí también ya me siguen aquí mis sobrinos también y ya les digo se acuerdan cuando cuando este hice un video que saqué esta cajita allá cuando vivían ta Carla se acuerdan que estábamos ensayando quien se acuerda los que están aquí quien se acuerda quien se acuerda de esta cajita comentenme Lupita Soto saluditos dice hola Sandra M. Colón no sé Sandra M. Colón se me dice que es la de la tienda no saludos dice saludos Alma Cárdenas dice saluditos para que vean que a mí me gusta guardar todos los detalles que me dan quien se acuerda de esta cajita comentenme y ahorita les voy a decir quien me la dio Andrea Ramos Rodríguez saludos Freddy dice saluditos Andrea Ramos Solimar saluditos a Solimar yo dice Flor Claustrum Flores Calante saludos quien más quien más se acuerda mientras de que voy este quitándole el tejido me gusta quitárselo arrasa aparecen detectives así síganle dice Lina Marcial si así los voy a traer van a ver los voy a confundir voy a sacar a una muchacha y les voy a decir que a la mamá de mi pollito voy a voy a este a a hacer un like y la voy a sacar ahí y le voy a poner en el título les voy a presentar a la mamá de mi niño van a ver como los voy a confundir para que se les quite porque no hayan ni que intentar a ver que bueno déjalos dice Tio Fil Andraca te la dejaron en el carro dice la hola ahorita esta cajita es la que me dejaron en el carro ¿se acuerdan? hola Perla Daniela la hija de mi amiga Elisa ¿qué anda? ¿cómo estás? saludos de Colombia Solimar saluditos hasta Colombia eres hombre o mujer Solimar me imagino que mujer ¿verdad? o eres hombre a ver no sé Solimar no sé si sea nombre de hombre o mujer la verdad hola saludos Freddy dice María Martínez saluditos hola saludos desde el Estado de México es Lilia Quiroz hola Lilia Quiroz bienvenida y saluditos hasta el Estado de México Guillermina Gutiér Guillermina Martínez hola Guillermina Martínez saluditos yo no me saludan Freddy dijo sé que presumes a tu hijo solamente porque es ciudadano pero el ciudadano es el no tu burro dice dice la gamina L.A. yo no soy ciudadano pero para que te arda puedo arreglar papeles ah ah ya llegó la burra de que me tira con todo una cuentilla falsa ah como te quedo lojo pero su mamá si es ciudadana gracias por la camisa dice perla Daniela ya les llegó la camisa o que ya les llegó la camisa no he visto que suban por ahí un videito con la camisa Freddy es cierto que tienes otro hijo en México dice terrentería terrentería ya les conté esa historia ya les conté esa historia que yo estuve en contacto con una muchacha ella estaba embarazada y este yo me hice cargo del niño pero haz de cuenta que yo lo quiero mucho al niño pero ella le dijo a mi mamá y a mis hermanos y a mucha gente pues que el niño no era mío ella luego estaba con otra persona pero no quiero sacar ese tema por respeto a la mamá por respeto a ella y la gente que diga lo que quiera yo este yo estando 100% seguro que el niño es mío como este yo voy a hacer con él todo lo que ocupe el niño va a tener este aquí al Judas Patas Peludas si yo me porto bien con sobrinos míos allá los hijos de mi hermana de mis dos hermanas los hijos de Juan aquí un hijo de Juan se la pasa apoyándome ese se la pasaba y Juan sabe se la pasaba como si fuera mi hijo yo le compraba ropa zapatos me lo llevaba donde quiera todo donde yo iba me lo llevaba y gastaba yo en él siempre y el niño me quedó mucho ahorita ya está bueno ya está grandecillo tiene como unos 15 años 16 el hijo de Juan de los más grandecillos pero la gente ustedes saben también dicen que tengo una niña quieren inventar a mí que me saquen pruebas y que saquen la prueba donde es mi hijo y que tiene mi apellido y todo el pedo así como este que tiene pruebas de todo de todo aquí está mi apellido tiene el niño yo no tengo por qué negar a un hijo mío y más si la mamá está 100% segura que es mío y yo también 100% seguro que es mío por nada hay que negar a un niñito un niñito no tiene la culpa de nada de hecho yo a mi hijo su mamá me dijo oye salí embarazada le dije pues yo si fíjense que le digo yo que le digo yo ya por mí vámonos recién yo aunque no estemos juntos o cualquier cosa yo por mí yo quiero que lo tengas yo me hago cargo de lo que sea del niño que le digo yo para empezar entraste desde legalmente es más difícil burro no creas que es tan fácil se mira que no sabes nada dice la gamina gamina la y que tiene que entrar en tu de ilegal no seas de esos animalitos que se pegan ahí con babita hay gente la esposa de marcos marco le arregló a la esposa de marcos y la esposa de marcos la habían agarrado dos veces y le arregló marcos a su esposa y eso tienes que decirlo ante el juez ante el licenciado donde sea tienes que decir tu verdad y te arreglen los papeles hay gente que los agarraron con cosas haciendo cosas malas y han arreglado a mí yo nunca he cometido ni un error aquí no me han agarrado con nada no tengo delitos aquí nada si eso mero solimar que no sea babo los animalitos que se pegan con la babita mientras no le hacía que es pasado de ilegal al gobierno no le mete uno lo tonto al gobierno hay que decirle la verdad yo ya estoy viendo pues a un licenciado papá tengo como un año viendo un licenciado que me van a decir a mí y fue el que le arregló a la esposa de marcos aquí mientras no cometas un error grave con el gobierno y mientras no digues nada aquí arreglas porque arreglas aquí al gobierno le gusta que le hables con la verdad si te agarraron una vez brincando el cerro diles la verdad me agarraron cuantos años hace si no te acuerdas al 100% cuantos años hace pues tu dile más o menos hace 9 o 10 años por ahí si no recuerdas bien la fecha Yanilet Yanilet Yamilet Samara hola Yanilet Samara Yanilet Samara saluditos a Yanilet Samara que no sea babosa dice Lupita Soto eso mero yo no quiero decirle para no faltar de respeto pero tomamos una cuenta falsa debe ser un hombre de esos envidiosos mi hijo fue deportado y ya tiene papeles dice Mario Rodríguez eso Mario Rodríguez si o no es cierto tu hijo fue deportado fíjate lo deportaron y ya tiene papeles usted le arreglo a su hijo así es Freddy que digan lo que les venga gana más bien esa gente no sabe tú sigue avanzando sé feliz y deja que el mundo ruede y Gaby y Valderas como les da coraje no ha podido arreglar José y eso que tiene un billete mi hijo dice Gabyna aquí no vas a comprar al gobierno de Estados Unidos con billete aquí se la pellizcan al gobierno aquí el gobierno no se vende aquí no les importa el dinero y si les ofreces dinero es delito aquí importa que no tengas no importa que no tengas general con que pagues tu abogado que no tengas delitos aquí que pagues impuestos que pagues impuestos y como yo luego luego no me atonté luego luego que saco mi ITIN para pagar taxes para andar bien con el gobierno saque mis tarjetas de crédito desde que sacas tus tarjetas de crédito de banco aunque no sean de crédito de débito sacas tus tarjetas de banco el gobierno americano sabe que estás aquí en Estados Unidos ya y más cuando tienes tu ITIN con tu ITIN el gobierno Julián Morales mi compita el gobierno sabe que estás aquí en Estados Unidos esa persona que está comentando se ve es una persona pues es pues el seguidor de José ya saben mi carnal está medio medio chompiras y luego esas seguidoras que tiene ya se les pegó ya se les pegó disculpenme por esa palabra pero si se les pega si se les pega esa persona piensa que con dinero vas a arreglar papeles solamente que los del baño vas a comprar y todo el Walmart yendo de papeles para que te limpien la cola y los sabientes allí ya tengas papeles que no sea babosa y si cae Martín como le dicen los changuitos contentos ya te descubriste oh es hombre tiene coraje soy ciudadano es hombre que les dije se ponen ya se descubrió ya se descubrió se ponen nombre de mujer para si uno les dice algo la gente piensa que uno está ofendiendo a una mujer ya se descubrió dice yo soy ciudadano que no sé qué y tiene el nombre de mujer es lo que les digo es ciertito mi gente ciertito hay hombre dice Lorena Landero así es un buen de esos frustrados a última vez está mi canal que anda allí que no duerme por estar viviendo o las otras personas que saben quiénes que veron que tienen envidia que tengan los seguidores que tengan no los van a apoyar como a mí a esos que eran ahí de de Diosillo ustedes ya saben quiénes ustedes me apoyan mucho a mí con poquitos seguidores que tengo y es lo que les duele porque ellos tienen muchos seguidores y así los comparten tanto como a mí no los apoyan tanto hola Freddy Torres el Judas buenas tardes saludos dice Alejandra con tres buenas tardes este borrego no sabe nada yo ya entré ilegal y ahora soy ciudadano dice Juanita Herrera a que pidió el perdón se paga se pide un perdón a que pagó usted el perdón se paga con trabajo o con no sé cómo se paga pero tiene que pagar el perdón no quiero decir aquí cómo se paga porque no estoy 100% seguro para no regarla pero ese borreguillo que anda ahí no sabe nada no lo se le ve no lo se le ve que anda ardilla chau espérense espérense porque se me enredó esto déjelo que se enredó aquí vamos a curar vamos a seguirnos la curando ese borreguillo que anda ahí vamos a seguirnos la curando vamos a seguirnos la curando mi gente tenía que llegar un borrego con el que nos la tenemos que curar siempre tiene que llegar uno con el que nos la curamos antes era la Pamela allá llegó la Jamina ay Jamina no que eres hombre Jamina tienes el nombre mujer a ver no lo bloquees nos estamos divirtiendo con su comentario dice Lorena Landero no no lo voy a bloquear jamás yo no los bloqueo para que sigan aquí ladrando siguen ladrando los perros señal que voy avanzando así lo dice un refrán para aquellos que andan hablando de la gente que trabaja dice mejor ayuda a tu hijo de México que dice José que anda descalzo y sin ropa ayudo hasta mis sobrinos hasta mis hermanos les he mandado dinero ya subí la sorpresa compa Freddy aquí a mi página es algo sencillo pero de corazón compa gracias Manuel ahorita la checo ahorita la checo si Freddy pague 500 en ese tiempo por pasar ilegalmente que tiene que hablar con la verdad si o no Juanita Herrera usted dijo me agarraron una vez pasé por el cerro así y así al gobierno hay que hablarle con la verdad porque hay que reconocer los errores que uno comete y yo si un día cualquier cosa yo tengo que hablar con la verdad al gobierno para que te sigan viendo dice Flores Calante si hay quejas y borregui para que me sigan viendo Vero López y saludos Alfredo Torres López etiqueta me dime saludos Freddy Torres el Judas Emanuel aquí anda Vero tú pierdo aquí anda el Emanuel Guzmán aquí está un compa que me ayudaba cuando iba a tocar me ayudaba a armar la batería me ayudaba a armar la batería me ayudaba así como me ayudaba el SP el mandilón del SP de hecho este y así me ayudaba este compa y aquí anda una muchacha que era mi novia en Apatzingán a veces me la llevaba hacia los eventos y y le compro Manuel a veces cuando me tomaba yo unas chelillas y ya de venida me ayudaba a manejar el viejón y aquí andan los dos me la pasaba con ellos dos nos íbamos a cenar nos la estamos curando pues de una borreguilla allí a ver bueno es hombre pero tiene mira lo que le faltan para que me comente de su cuenta real esto le falta te presto unos acá traigo dos yo estos dos y acá traigo dos o sea cuatro ok los míos para que te animes a comentar de tu cuenta real porque tienes el nombre de una mujer en esa cuenta falsa que no tiene ni fotos y solamente si te dimas a venir a comentarme te presto unos cuáles quieres estos o los míos yo siento que los míos no porque están más grandes y solo repite y repite que su amo que les cuenta dice no más comenta lo mismo dile que que no sea caracol no seas caracol dice Lina Marcial anda peleando y cortada van a hacer que le pegue un diabetes van a hacer que le pegue un diabetes a los borreguillos así Freddy tienes que hablar con la verdad a mi nunca me agarraron pero siempre se tiene que decir si le agarraron o no pero siempre es bueno decir la verdad dice Juanita Herrera así merito es al gobierno americano no tenemos que mentirle porque ellos saben de todo Valentina Villeda dice hola lindo día como está lindo día bienvenida a mi página tiene ovarios dice Jenny Flores yo creo que tiene ovarios porque tiene nombre de mujer pero esta el otro comento que es hombre dijo que él es que él así comento como un hombre pues se le salió y tiene nombre de mujer a lo mejor le faltan estos ha de tener ovarios por eso a su cuenta le puse el nombre de mujer le faltan estos o le presto los míos que traigo acá tan más grandes que estos este para que venga a comentarme de su cuenta real ese tiene pero de agua tiene huevos de agua dice Karin Karin Ortiz no ofenda a las pobres borregas dice Lorena Landeros no no la corramos Lorena Landeros ya me está diciendo Freddy soy tu fan 100% miren como que eres mi fan si me estás tienes días insultándome diciéndome cosas ya llegó el balacete el balacete nunca me insulta viene y me comete una cosilla y soy José güey dice ¿cuál José? te lo metí dice si le cayeron las taleras ya te diciendo que es mi fan dice Freddy contesta me está arreglando tú solo alguien te pidió no yo no estoy arreglando todavía Esmeralda Rivera no estoy arreglando Margarita Romero dice hola Freddy hola que tal no estoy arreglando pero que el de que esté arreglando es porque me case yo no voy a echarle mentiras al gobierno ni para que me pidan con tal de arreglar papeles no tienes que hacerlo en realidad que se haga verdad Amelia Ramírez porque eso es delito también que anden jugando con con el gobierno Freddy Torres el Judas es tu hermano porque es bruto para hablar dice Karim Nortizo es su fan por eso habla igual hay Freddy no te aguantas dice Rocío Maciá hay que curándola esas borreguillas hay que curándola unos ratillos hay que curándola déjenle prendo acá a ver por mientras déjenle algo más para casito y por mientras cubresenla ustedes lo que le prendo acá para que caliten la pesonita porque ahorita tengo algo ya ya voy a comer hora temprano no quiero pasarme ya yo no le vamos a comer porque ya rato para la cena vamos a ir con Marcos a las alitas a ver Alma Cárdenas saludos Cecilia Navarro saludos quien más el Isabel Montaño quien anda apoyando con todo Gris Mendoza hola Gris Mendoza como estamos Gris Mendoza a ver Solimar Salimar Tarriz Servicio hola Solimar ¿cómo estás? Lizette Mendoza ¿cómo andas perdida? hola perdida a ver a ver a ver muchas gracias por contestar la pregunta dice Esmeralda Rivera por nada chulada Esmeralda Rivera vamos a quebrar los huevos que yo si tengo no como esa que anda ahí como ese estela Espinosa gracias por las 45 estrellas estela espinosa Freddy tú caes super bien Freddy dice Terra Rentería Terra Rentería muchas gracias te mando un abrazo donde radica Terra Rentería si se puede saber Medina Ledesma saluditos a Medina Ledesma Miriam Martínez saludos a ver quien más anda por aquí Gloria Escalante Gloria Escalante Lucila Luna saludos Sandra Sánchez que está comentando ahí está poniendo saludos María Serrano también saluditos como está a ver que más anda por aquí apoyando a los judas patas peludas hola juditas aquí andamos despertando saludos juditas dice Gris Mendoza Gris Mendoza que ahora es donde 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 radica esto que apenas te acaba de despertar que barrio Freddy dice Daniel Rojas puro píwis puro píwis vatos locos ese y tu que barrio Daniel Rojas saluditos a los píwis de Apaticalo y Chacán de la colonia de la pradera toda la raza ya con los que me la pasaba ahí que nos vieron crecer ahí ahí nos vemos más tarde mi Freddy Judas andamos trabajando pero apoyándote dice Jenny Flores eso es todo chulada que bueno que viniste aquí un ratito apoyar suerte y echarle ganas al ratito nos vemos si hay modo hago un en vivo y si no pues llama ya la Brenda López Valencia aquí hubo la paisana aquí nos haciendo como andamos como andamos hola la Celis Durán ya se fue la borreguilla verdad ya se fue ya se fue ya no la vi por ahí ya no la vi echarle ganas dice cerebro bomba como andamos pues bomba aquí anda el bomba aquí anda el bomba el que compuso un corrido que grabamos allá en Apatzingán así como unos 10-12 años o hasta más y ese corrido luego lo grabó mi carnal acá pero nosotros lo grabamos primero allá piernudo como vas a hacer los huevos dice Jemero López voy a hacerlos con choricito se los voy a prestar a decir que no tiene para que no tiene para que no tiene ni chorizo para para comentarle su cuenta real me ando ofendiendo de una cuenta falsa con nombre de mujer pero es un hombre porque ya se descubrió solo y cerebro bomba saludazos viejón como andamos a ver se me olvidó algo se me olvidó algo aguanteme aguanteme hola coqui murillo de saludos desde el estado de de guay donde es eso a ver aguanten aguanten porque no no veo otra voy a sacar esta grandota a ver mi gente y el dominguito nos vemos allá en Osmar en la placita en la placita de Osmar donde tiene el cuchillo filoso y el sabadito nos vamos a tocar una fiesta privada en Reno Nevada nos vamos hasta el estado de Reno Nevada el sábado ahí les voy a transmitir en vivo aquí en mi página cuando estemos tocando para que se pongan truchas el sábado y el domingo y para el otro fin de semana nos vemos allá en Washington en Paco Washington y en y en el otro lugar se me olvidó el nombre tu bebé está leo curiosito Freddy dice balas saludos balas pero tranquilo con mi bebé tranquilo balas porque hiciste chongo viejón como andas balas vete a comer vale vete a comer balas el tocayo Freddy Mendoza coronista dice buenas tardes tocayo como andamos tocayo como andamos tocayazo aquí andamos mi tocayo que decir pues que ando haciendo tocayazo que ando haciendo tocayo te dejo paisano buenas tardes Dios te bendiga dice Marisol Valencia Dios la bendiga usted también paisana Dios me la bendiga paisana a ver como andamos tocayo ahí estaré para apoyarlos en Osnar dice la Eli ahora si vas a ir ahí ahora si vas a ir al evento de Osnar lista a la placita eso que le dice a ver de montaño no falla y si falla tiembla la tierra me gusta guardar esas bolsitas miren como ahorita se ocupa para echar la basura y he hecho lo que le quité la cebolla y he hecho las cáscaras en caliente para no tener aquí basura en la cocina así me gusta a mí la puerta esa cebolla me hizo llorar saludos Freddy que tengas un excelente martes lleno de bendiciones Yolanda Barragán saluditos Yolanda Barragán igual que tenga excelente martes le mando un abrazote y bienvenido a mi nueva página y gracias por apoyarme gracias a todos los que le dan like o corazoncito a mis videos con un corazón que le den a mis videos es apoyo para mí así que ya saben un corazoncito que le den es apoyo para las dudas para tus celulas aguanten un poquito dejenle muevo acá para que no se me vaya a quemar ay no este chorizo está bueno es casero es lo que me gusta a mí del casero a ver con ese hermoso pollito no se metan gente de culebra de ese terrentería tenía mucho que no sabía nada de ti guapo dice Angie Ortega Hernández oh lo que pasa que usted me seguía en mi otra página verdad de Freddy Torres baterista bienvenida denle en seguir active la campanita si no saben activar la campanita y quieren que les explique díganme Freddy explícanos cómo activar la campanita y les explico Gaviota García saludos y así que bienvenidos todos mucha gente no sabe de mí mucha gente no sabe porque la página que tenía muchos seguidores la eliminé porque preferí eliminarla dije a lo mejor todos estamos con el tiempo primeramente ya se van a ir dando cuenta o me van a encontrar porque ustedes saben mi canal me la reportó y me la jodieron y como para andar trabajando de embalde la neta pues no y gracias a Dios en esta ya vamos a llegar al ratito mañana a los 29 mil y tenemos casi 3 millones de alcance ya mi gente gracias a ustedes que me dan corazones machín a mis videos a todas las publicaciones los corazoncitos cuentan mucho me encanta que le dan en mis publicaciones fotos ruidos videos que subo grabados de música estos en vivos y gracias a los que me están siguiendo en en tiktok ya vamos a llegar a los a ver déjenme checo el celular déjenme checo tengo dos cuentas de tiktok tengo la que tiene ya más o menos varios seguidores 257 mil punto 8 vamos a llegar a los 258 mil al rato ya o mañana estoy como frey torres 3006 oficial en tiktok le ponen arroba frey torres 3006 oficial y me encuentran o ponganle frey torres el judas y les van a aparecer mis dos cuentas la otra cuenta que tengo pequeña que voy a llegar apenas a los 5 mil seguidores búsqueme en frey torres el judas 30 todo junto frey torres el judas 30 le ponen el número 30 ahí frey torres el judas 30 en aquella estoy haciendo los en vivos cuando estamos tocando ahorita los fines de semana en la otra para levantarla en la de frey torres el judas 30 y esta es la única página que tengo para que estén enterados mi gente así que ya saben hoy se me olvidaba enseñar en la cajita se me olvidaba enseñar en la cajita si se acuerdan que si se acuerdan que les dije que que una vez hice un video que me que me dejó esta cajita ahí en el en el día del ensayo en mi carro se acuerdan si se acuerdan no germán candelario deje las deje las personas es que no no tienen pues como no los apoya la gente solamente hablando de uno agarran vistas viejo o hablando de otras gentes miren se acuerdan yo guardo todo lo que me regalan a mi todo el regalo que me regalan miren fíjense todavía tengo la rosa se acuerdan de este regalo que me lo dejaron en mi carro cuando estábamos ensayando aquí está una carta si se acuerdan no y aquí lo tengo todavía como ven eh nomás para que ven yo todo lo que me regalan todo lo que me regalan lo guardo esta cajita y aquí venían unas unas bebidas ahí la tengo guardada ahí está esa caja déjenle muevo déjenle muevo porque se me va a quemar aguanten y eso que ya le baje le baje lo más bajito que se pudo nada apenas se estaba dando pueden comer bien a gusto bien rico mi gente falta dorarse un poquito no sé escribir pero yo recogí mucho yo recogí mucho dice Teófila Teófila Adraca saluditos Teófila Adraca gracias por apoyarme Freddy miren la noticia migración está sequeando los feis falsos ay en verdad la Rivera qué chingón ojalá están viendo todas esas cuentas falsas quedan ahí Victoria Pelayo saluditos a Victoria Pelayo Chata Villa dice hola Freddy hola saludos ese que se descubrió no tiene huevos ni chorizo no tiene nada no ni la marcial ya hasta se fue ya lo corrieron no pudo pues no pudo quería hacerme enojar dice Félix Martín Espina mi esposa que me perdone por favor porque no me crees que eres mi compa Freddy Torres a ver la esposa de mi compa Félix Félix Martínez perdónenlo perdónenlo a mi compa Félix Martínez si somos compas aquí con el viejón él me apoya aquí todos los días cocho te va a quedar chingona la batería con la foto a Remy Freddy y el Judas dice Kevin Martínez ah viejón ya viste mi publicación si viejón le voy a poner la foto en el bombo viejón en el bombo esa me la me la comentaron ahí alguien de los seguidores fue un hombre la hizo y que me la publica ahí el viejón lo saludé pero se me olvidó el nombre no me acuerdo cuál publicación Kevin Martínez pero sí se la voy a poner primeramente Dios la foto esa ahí este a mi batería así como está igual en el bombo en el parche de enfrente hola Julia Esquivel saluditos Julia Esquivel y para que quede chingonaza la batería María Camarillo saluditos a María Camarillo el Isabel de Montaña apoyando con todo con todo menos miedo Alisa hey mi gente les vuelvo a comentar la historia de las burras ya están todas las plataformas digitales ya la pueden descargar la cumbia la historia de las burras una cumbia que yo compuse ya pueden hacer su tiktok también con ella yo ya me meté un tiktokazo ahí así que ya todos ustedes pueden descargar la historia de las burras Libier García de salud le mando un abrazo a tu bebé está hermoso Libier García muchas gracias le mando un abrazo yo a usted también bendiciones claro que si siempre al cien dice el Isabel de Montaño esa foto de tu batería te va a traer mucha suerte por esta hermosa bendición que Dios te dio dice Gloria Escalante muchas gracias Gloria Escalante se la voy a poner claro que se la voy a poner hola un fuerte abrazo dice Nedina Ledesma igualmente por usted Simón eso es todo ánimo y aquí andamos apoyándote viejón va a quedar bien dice Kevin Martínez gracias viejón gracias por su apoyo Dios me saluda usted compa Kevin Martínez Paco Solorzano dice bendiciones a tu niño y si un fuerte abrazote dice Paco Solorzano viejón gracias viejón Dios me saluda usted Paco Solorzano como le arde a la gente como le arde que al juda le está yendo bien como le arde a mucha gente por ahí que al juda le está yendo bien hagan tiktok con la cumbia dice Laurita si con la cumbia de la historia de las burras esa merita Laurita pueden hacer su tiktokazo yo a rato me voy a vendar uno con el compo Marcos a ratito que nos contemos un tiktokazo con el compo Marcos a ver Marta Chiprez hola Marta Chiprez como estas Marta Chiprez la gente no vive contigo dice Elvira Licea saludos desde Mexicali La Pichica hola La Pichica como andamos saluditos desde Mexicali a La Pichica que anda aquí apoyando con todo La Pichica todo Pichica gracias por apoyar mira la publicación que hiciste con tu bebé en la batería hermosa fotografía y si se la pones a la batería va a estar hermoso dice Juanita oh mira quiso poner mire Juanita Herrera se la voy a poner se la voy a poner a mi batería esa 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 foto primeramente yo ahí la tengo yo de San Juan de los Lados Salisco ya escuché tu canción dice Paco Solorzano ¿cuál ya escuchó la historia de las burras o qué? dice Jesús Guerrero José José si yo estoy investigando si eres papá de Dilan no manches el papá de Dilan es chuche mi hermano los únicos de Tijuana van mucho al rancho de mi carnala en Beckerfield rancho los palominos ¿quién son los únicos? de rentería contigo la mamá de tu niño no vive contigo yo te estoy saludando desde acá de no sé el viral no sé no sé dónde dices Yanelay Sánchez saludos Freddy dice gracias pichica dice compartido gracias a la pichica que anda apoyando eso es todo pichica gracias por apoyar pichica gracias pichica gracias gracias por tu apoyo pichica vamos a echarle ya el huevito a esto Rodríguez Rodríguez saludos preciado y bendiciones saluditos y bendiciones por usted también la de las burras dice Paco eso es todo vayan allí la pueden escuchar en el canal de YouTube de los grandes de Tijuana la historia de las burras ahí merito y ya la pueden descargar en todas las plataformas digitales un fuerte abrazo a tu bebé está hermoso saludos Freddy dice Marta Chifrez gracias Marta Chifrez con los que tocan mi Freddy oh se llaman los grandes se llaman los grandes terrentería no se llaman los únicos se llaman los grandes de Tijuana así merito terrentería que nos va haciendo algo sencillito de comer algo fácil desde aquí de Houston los saludo Freddy Torres eso es todo viejón saludos hasta Houston pronto vamos a ir para allá para Texas primeramente Dios viejón pronto pronto vamos a andar por allá también viejón va a ver si no ya cuando vea aquí en la página que el Judas va rumbo a Texas o que el Judas tal día va a andar en Texas primeramente Dios viejón cualquier rato en cualquier rato le vamos por allá ya se ya se reportó conmigo el promotor el que nos llevó a ir a home hola Carmen León ya regresó Carmen León Connie Andaya dice saludos Freddy saluditos ya llegó Laurita Avilés de nuevo Freddy tu hermano y que se cayó de la burra le afectó la cabeza por esta quedó loco dice Gloria Escalate ay Julia Julia Esquivel saludos María Mora como estas María Mora bienvenida a mi nueva página Julia Esquivel también bienvenidos todos los que son nuevos estamos aquí a la página de judas patas peludas y también chorreadas patas peludas y patas chorreadas me quedó al puro fregadazo lindo tu niño dice anda Ana Marrocha Ana Marrocha saluditos gracias María Mora anda saludando María Mora como estas María Mora saluditos a María Mora que nos anda apoyando Elvira Ortega saludos a Elvira Ortega también Bertalicia Cuevas dice hola Freddy saluditos desde Corona California échale Freddy dice saluditos hasta Corona California este porque no anda agarrando ahora anda fallando este te saludo Freddy desde mi Brian Texas dice Elvira le dice saluditos Elvira le dice a ver a ver a ver a ver vamos el otro amate un poquito gracias a todos los que me están apoyando ya casi lleva 400 compartidas este live muchas gracias mi gente muchas gracias ya casi ya casi este ya casi 400 mi gente ya casi 400 compartidas me le han dado este live se les agradece de corazón eh muchas gracias muchas gracias por su apoyo Elisa Montaño gracias también a ti Elisa Montaño gracias gracias porque nos apoyando maquin estamos apoyando con toda esa Elisa Montaño no que no chillaba la cazuela quedó al puro pedazo nada de aceite nada de grasoso apenas se le terminó el aceitito aquí vamos a poner el comar y vámonos recio ahí está para que quede bien calentito me acuerdo cuando te marqué cocho y cruzamos palabras desde ahí te seguí mi viejón órale usted me marcó una vez eso es todo viejón no pues aquí andamos echándole ganitas no nos rajamos viejón no hay de otra no hay de otra más que ya le ganas viejón hay que seguir echándole ganas y que chille la cazuela ya chilló ahora si va a chillar la cazuela cuando le va viendo uno la música esa fotografía será el amuleto de tu buena suerte eres un padre ejemplar Freddy te felicito dice Juanita Herrera muchas gracias Juanita Herrera se la voy a poner la foto primeramente Dios en cuanto pueda hoy mismo le voy a decir a Marcos ahorita terminando en vivo le voy a hablar que si no sabe donde me la pueden poner esa foto le voy a preguntar compa Marcos siempre tan humilde dice Chio la güera Bernal hola Chio la güera Bernal de donde me saludas Teresa Farías dice hola Freddy saludos hola perdida como andas a ver a ver a ver Norma Campa saluditos a Norma Campa quien más anda aquí Diana Burciaga dice hola Freddy que bonito niño acá de Los Ángeles saluditos a Los Ángeles Diana Burciaga nos vemos ahí en Osnar el domingo primeramente Dios eso es todo y que chille la cazuela dice Kevin Kevin Martínez ya chilló viejón ya chilló la cazuela ya quedó el chorrecito con el huevo el gallo Michoacán Méndez dice muchas gracias ya tengo la gorra que me mandaste Freddy Torres el juda saludos desde Chicago bendiciones y mucho éxito dice el gallo gracias viejón por apoyar gracias a todos los que le pican allá los corazones a mis videos muchas gracias se los agradezco y bendiciones por ustedes también Teófila Andraca de saludos desde Valle y Center California saluditos también por usted desde Utah desde Chio la güera por allá andábamos en Utah hace poco Freddy hay que pedir adiós por esas gentes envidiosas está en esa enfermedad es peor que el cáncer dice Margarita Romero y si verdad no llega mucha gente envidiosa el que vino ya lo despacharon ya se fue contento Inés María Mendoza dice saluditos de Lombi saluditos hasta Lombi es como se llama tu baby Freddy dice Carolina Magaña se llama Calet Javier Calet Javier que es de Javier yo comí lo chicharrón con chile verde dice Mela Sandoval eso es todo ya hiciste que se me antojara ahí tengo compré cueritos miren y no lo sé acá está y no lo sé abierto compré cueritos y compré chicharrones ahí tengo chicharrones pues ahí tengo jitomates tengo cebollita chilito verde eh tienen que picar uno en una tablita jitomatito bien picadito poquita cebollita chilito verde bien picadito pica el repollito y lo dejas bien lavadito le echas al chicharrón cremita luego le avientas este repollito jitomatito la verdurita que picaste y le avientas los cueritos arriba y luego le revan unos rebanitos de aguacate te ventas un chicharrón bien rico a veces al ratito me lo hago a veces al ratito me lo hago se me antojó lo traje ya tiene días que los traje los cueritos y no me lo he hecho aquí tengo también la bolsa de chicharrones tengo la tengo enterita la bolsa de chicharrones le he abierto miren está enterita está tapadita todos los chicharrones a mí me gusta ponerle crema en lugar de mayonesa no pica la verdurita bien picadita quién se los ha comido así de ustedes que me están viendo quién ha comido de estos quién ha comido de estos este chicharrones así con cueritos buenos días buen día bendecido amigo desde Salinas California Igualupe Chávez saluditos a Salinas California Igualupe Chávez Raquel Medrano saludos viejón te dejo hay que trabajar dice Kevin Martín sale yo también los dejo mi gente yo también los dejo porque me voy a poner a comer esto ya está ya tampoco voy a calentar las tortillas cuídense mucho muchas gracias por quedarse conmigo aquí en el video hasta el final a rato si hay modo algún en vivo con mi compa Marcos vamos a ir a las salitas sale ahí le voy a estar subiendo fotos y de todo ahí en la página muchas gracias por apoyarme bendiciones para todos y gracias por los corazones que me están dando a mi en vivo y a todas mis publicaciones Dios me los bendiga siempre ahí estamos si hay modo al ratito nos vemos en otro en vivo hasta ratito si Dios quiere ahí nos vemos Berta García saludos Parra Parra Ñuñez saludos a todos los nuevos bienvenidos a Libier García también bienvenida a Marbelia a Orozco bienvenida a todos los que son nuevos gracias Juanita Herrera dice provechito Freddy gracias Lupe Lara dice saludos Freddy saludos bendiciones dice gracias Teresa Farias dice provechito gracias espero ustedes también ya estén comiendo o ya hayan comido o se pongan a comer de una vez porque ya es tarde ahí nos vemos al ratito Elisa si Dios quiere sale cuídense mucho ahí estamos gracias Elisa y gracias a todos los que me están apoyando aquí bastante buen día mi corazón eres un amor dice Estela Rivera buen día Dios me la bendiga le mando un abrazote no me dejes Freddy no te vayas dice Yolanda Barragán al rato volvemos voy a comer y luego después voy a contestarles ahí unos comentarios también en las publicaciones en la foto que subí hace rato y ahí voy a estar contestándoles y al ratito si hay modo hacemos otro sale y nos vemos